¿Qué hace que te enamores de la comunicación social? ¿Qué hace que te guste la comunicación social? Uy, qué buena pregunta Enamorás tú y siempre Sabes que siempre he considerado que eso viene como en nosotros El famoso gusanito Eso que siempre te está como que me gusta Escuchaba la radio, escuchaba grandes voces en aquel momento Pero hasta allí Ahora, estando en una de las tiendas Justamente, aquí en el Zulia Llegó una señora muy elegante Del brazo de un muy conocido también De los medios de comunicación Estoy hablando de la señora Marlene Ruido Voz de romántica Totalmente Estuvo con nosotros acá hace poco ¿Ah, sí? Sí, estuvimos con ella Muy bien Es ella A través de ella fue la inspiración Porque ella escucha Se queda así como que Y dice, ya va, mi niña Yo la estaba atendiendo Y esta blusa, y este pantalón Y esta camisa y esa cosa Vendiéndole, vendiéndole Claro, por supuesto De repente se voltea y me dice Tú no has pensado en la posibilidad Con tu voz Con la buena dicción que siento que hay en ti Que hay en ti Para estar en el mundo de la radio Y yo, bueno, me llamó la atención Pero, ¿y cómo hago, señora Marlene? Entonces, ¿y cómo hago? Y me dio más o menos una información Ahí comenzó todo Ok Sin embargo, donde lo estudié Increíblemente Cuando te estoy hablando De Maracaibo Donde yo hice el curso Para entonces Era un curso Claro, por supuesto Fue en la escuela De telecomunicaciones De la CAM TV Y quien me acompañaba En aquel momento Era Delta Girubao Viviana Gibelli Y Maite Delgado Presentamos todas de ese mismo día Fíjate tú Hostia ¿Cuál es tu certificado? ¿Cuál es tu número de certificado? 15.736 15.736 El mío es 52.000 Ha pasado algo de tiempo Entonces, ¿estudiaste comunicación dónde? ¿Aquí? Sí, sí, aquí No, en la UNICA Eres egresada de la UNICA Sí, sí, bien Está bien Esa sigla que terminaste ¿Derecho no terminaste? No, Derecho quedó ahí Con el tercer año de Derecho Con algunas materias Que yo había probado de cuarto ¿Y diseño de modas también estudiaste? Diseño de modas En el Interim Dios, ya sabes También me llamaba la atención En mi familia todos Pero absolutamente todos Mis tres hermanas Y mis tres hermanos Venimos con ese 50% de papá Y el 50% de mamá Con la creatividad Pero a millón